Música ¡Buenos días! Tenemos 21 minutos para tonificar nuestros abdominales y quemar esa grasa excedente. ¿Te atreves? ¿Lo haces conmigo? ¡21 minutos! Música Ok, vas a requerir de traer tus tenis, ropa cómoda, el tapete o toalla acolchonada. Puedes hacerlo con mancuernas en las manos o sin mancuernas. Estas son de 3 libras cada una. O si no, puedes hacerlo con una botella llena de arena en cada mano. Que sea de un kilo, un kilo y medio o sin nada. ¿Te parece? Bueno pues, ya te decidiste. Lo vas a hacer con peso, lo vas a hacer sin peso. Yo lo voy a hacer con estas mancuernas, ¿ok? Póntelas aquí en los hombros. Y bajas. Y bajas. Cuando bajas, acuérdate, siempre hacia atrás. Exacto. Cuando bajas, siempre hacia atrás, ¿ok? Entonces, metes el abdomen y hacia atrás. Mete el abdomen y hacia atrás, ¿ok? También te puedes quedar aquí. Si quieres, solo aquí. Peso en los talones. Espalda derecha. ¿Ok? O puedes estarte ahora sí que sincronizando. ¿Vale? Vamos con el siguiente movimiento. Te vas a acostar. Y vas a poner tu espalda en el piso. Y vas a alternar tijera. Con tus piernas bien estiradas. ¿Ok? Si se alcanza a ver. Ahora, despega del piso tus hombros. Despega del piso tus hombros. Metes el abdomen. Piernas estiradas. Eso. Mete el abdomen. Ajá. Sonríe. Ajá. Inhala. Eso. Siempre recuerda, relaja el rostro. Aprieta el abdomen, relaja el rostro. Ahora, te vas a poner. ¿Quieres con peso o quieres sin peso? Vas a hacer unos pequeños burpees. ¿Ok? Puedes hacerlo con peso o puedes hacerlo sin peso. Si eliges hacerlo con peso, entonces, agarras y bajas, estiras y subes. Bajas, bajas, estiras y subes. ¿Viste? ¿Viste? Todos empezamos una vez. Eso. Muy bien. Ahora, vamos a voltearnos para acá. Vas a elevar tus glúteos. Hacia el cielo. Hacia el cielo. Eso. Y bajas como plancha. Eso. Eleva tus glúteos hacia el cielo. Metes el abdomen. Ajá. Y otra vez. Eso. Estás un poquito más avanzada. Puedes hacer un brinquito. Eleva tus glúteos. Y baja. Mete el abdomen. Un brinquito. Eleva tus glúteos. Y baja. Dependiendo si eres principiante o intermedio o avanzada, puedes omitir lo del brinquito. ¿Ok? ¡Vamos arriba! Ok. Como bailarina, vamos a hacer unas caravanas. ¿Sí? A un lado. Y al otro. ¿Lo quieres hacer con peso? Vale. Vamos a hacerlo con peso. Y eso. Mete tu abdomen. Espalda derecha. Y... Corrige tu postura. Baja los hombros. Y vamos. Eso. Mete el abdomen. El ombligo. Pégalo. Como si fuera calcomanía. Así calcomanía de tu columna vertebral. ¿Vale? Vamos ahora a acostarnos aquí en el tapete. Y vamos a agarrar una bancuerna o tu botella de agua. Y vas a hacer tijera. Y vas a hacer tijera. Eso. Puedes hacer incluso con tus rodillas flexionadas o con las piernas bien estiradas. ¿Ok? Te vas a pasar por atrás. Así. La mancuerna por atrás. Bien. ¿Qué están haciendo en tu casa, eh? Porque aquí yo oigo como los cubiertos o los están guardando o los están lavando. ¿Dónde lo haces? Lo haces en tu oficina, en tu casa. Cuando terminas de trabajar, platícame. Bien. ¿Ok? Ahora. Vamos a hacerlo. Metiendo el abdomen, puedes agarrar tu peso. Si tú no tienes peso o si no quieres peso, no lo agarres. Pero ¡hazlo! Eso. Mete el abdomen. Ahora al otro lado. Mete tu abdomen. Vamos. Estamos esculpiendo abdominales. ¡Ejey! Maravilloso. Conforme vas avanzando, te vas a atrever a agarrar peso. ¿Vale? Todos empezamos haciéndolo. No te preocupes si lo estás haciendo sin peso. Porque también funciona. Ok. ¿Lista? Agarra cada botella en cada mano. Y vamos otra vez. Cuando bajes, acuérdate de llevar hacia atrás tu pelvis. Y abdomen bien adentro. ¿Ok? ¡Hacia atrás! Como si quieres tocar la pared. Ahora sí, el sillón que está atrás con tu coccix. Haz conciencia de eso. ¿Vale? Y peso en los talones. ¿Ok? ¡Uh! Ahora vamos a dejar una. Aquí vamos a hacer, en el tapete, tijeras. ¡Tijeras! ¡Mete el abdomen! Cuando metes el abdomen, ¿qué te vas a dar cuenta? Que se corrige la postura. Se hace un hueco. Se para la espalda del piso. Se hace un hueco entre la espalda, la cintura y el piso. Te extiende bien tus piernas. Eso. Mete el abdomen. Mete el abdomen. Ajá. ¡Uh! Vamos, vamos. Un día a la vez. Eso. Tu mirada la puedes poner en el hormigo. Y así no te cansa el cuello. ¿Ok? Tu mirada en el hormigo. Eso. ¡Uh! ¡Bien! ¡Lo estás haciendo! Ok. Vamos a estar aquí, en nuestro tapete o toalla. Y acuérdate. Lo puedes hacer con peso. Subes, bajas y extiendes. ¿Ok? Subes, bajas y extiendes. Y extiendes. Ok. Subes, bajas y extiendes. ¡Ay! Ya se me está antojando. Aquí está Carlos cocinando algo. ¿Cómo vamos a romper el ayuno? ¡El ayuno es termitante! Con proteína. Puede ser la mateada o te vas a hacer unos huevitos. Porque eso que estoy escuchando son huevos. Ok. Vamos abajo. Vamos abajo. Este es delicioso, ¿a poco no? Tu coxis hasta el techo. ¡Híjola! ¡Qué rico! Así. La cabeza al piso. Mete el abdomen. Eso. Coxis hasta el techo. ¡Ay! Descansa. Bien rico. ¿A poco no? Pues agregarle un brinquito. Coxis hasta el techo. Baja. Brinquito. Coxis. Coxis. Baja. Eso. Brinquito. Coxis hasta el techo. Baja. ¡Wow! ¡Yes! ¡Qué rico! Ahora, párate. 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 Porque esto todavía no se acaba. Vamos a hacer caravana. Agarra tu botella de agua. O sin botella de agua. Como tú elijas. Puede ser tu peso. O sin peso. Pecho arriba. Mete el abdomen. Nos vamos a ganar ese desayuno, ¿eh? ¿Verdad? Ahora, si tú estás con el objetivo de bajar de peso, rompe tu ayuno intermitente con la Smart Shake. Puede ser de chocolate, de vainilla y solo leche de almendra o leche de coco. Si lo que tú quieres es aumentar masa muscular, bueno, pues entonces unos huevitos. Puedes acompañarla con la Natural Balance, ¿verdad? Y te encuentras todo lo verde en el refrigerador. Se lo pones. Opio, espinaca, chayote. Y luego, incluso un cuarto de aguacate. Estamos haciendo ahora tijera. Me hago un ratito más para atrás. Porque choco con el sillón. Ya no. Vamos. Alterna. Siempre con este movimiento. Me acuerdo de Michael Covey. No, ¿cómo se llama? Covey Bryan. Covey Bryan. Siempre le digo. Ay, eleva tu espalda. Eleva la espalda. Despégala del piso. Disciplina, Covey. Mándame disciplina. Este movimiento. Me recuerda invocarlo. Yes. Lo hago presente. Le pido ayuda. Disciplina. Disciplina. Lo conoces? Covey Bryan. En paz descanse, pero gran basquetbolista. Bueno, seguimos, seguimos. Disciplina. Ahora, puede ser con peso en la mano. Acuérdate que si lo haces sin peso, igual te funciona. Mete tu abdomen. Mételo, 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 mételo. Imagínate que lo pegas hacia la espalda. Otro lado. Otro lado. Imagínate que tu ombligo es una calcomanía de tu columna vertebral. Ok. Ok. Ay, ay, ay. Lo estamos haciendo. Solo son 21 minutos. Yay! Ahora valió toda la pena. Bien hecho. Woo! Que bien. Acuérdate de tomar tu agua natural, agua simple, entre comidas. Ahora agarra tus mancuernas, póntelas en tus hombros, baja. Vamos a hacerlo con desplante. Ok. Cuando bajes, mete el abdomen, peso en el talón. Y también puedes hacerlo así. Peso en el talón, mete el abdomen. Ok. Peso en el talón, mete el abdomen. A un lado. Ándale. Creo que me están hablando, mejor me apuro. A ti también te están esperando. Ey! Platícame. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Wellness Club. Te estás ganando el desayuno. Qué emoción. ¿A poco no se siente más rico cuando te lo ganas? Bueno. Ahora, vamos a extender. Piernas y brazo. Y separa la espalda del piso. Ok. Eso. Tu mirada al ombligo. Y así relajas tu cuello. Tus ojos que están viendo el ombligo. Separa los homóplatos del piso. Extiende tus piernas. Extiende las rodillas. Y... Mete ese abdomen. Inhala. Exhala. Yo ya estoy sudando. ¿Y tú? No nos falta nada. No te pares. Esto se acaba hasta que se acaba. ¡Woo! Yes. ¡Wow! Bien hecho. Eso. Vamos. Seguimos. ¿Ok? Agarra en cada mano la mancuerna. Cucrilla. Arriba. Abajo. Y extiende piernas. Una vez más. Eso. Eso. ¡Ajá! ¿Viste que sí podemos? Mete el abdomen. En todo momento. Mételo, mételo. Eso. Eso. ¡Ah! Ahí vamos, ahí vamos. Estos burpees. Los... Tenemos ya dominados. Eso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos ahora a seguirle. Todavía no acabamos. Vamos al piso todavía, ¿eh? Este me gusta, me gusta, me gusta. ¿Por qué? Va hacia arriba el coxis. Plancha. Plancha. Hacia arriba. Mete el abdomen. Plancha. Eso. Separa tus pies tantito. Mete el abdomen. Brinquito. Eso. Plancha. Brinquito. Brinquito. Eso. Muy bien. Brinquito. Eso. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Inhala. Exhala. Agarra una de las botellas. Y vamos a hacer caravana. A la reina. Al rey. Que tienes ahí enfrente. Espalda derechita. Hombros abajo. Abdomen adentro. Sonrisa. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Sonríe. Lo que se aprieta es el abdomen. El seño lo relajas. El gesto noble. La sonrisa amable. ¡Bien! ¡Qué bonito! Ahora sí. Vamos a seguir abajo con tijeras. ¿Ok? Tijeras, tijeras, tijeras. Agarra tus botellas o tus mancuernas. Estiras tus piernas. ¡Uh! Y este que yo le digo que es el de Kobe Bryant. ¡Ay! Me imagino que es la abuela de básquet. La que está jugándose. Separa la espalda del piso. Tus ojos en tu ombligo. ¡Eso! ¡Eso! Rodillas estiradas. ¡Ajá! Tus ojos al ombligo. ¡Eso! Mete el abdomen. ¡Ajá! Estira las rodillas. ¡Ajá! ¡Vamos! No falta nada. ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Bien hecho! ¡Vamos! Ahora. ¡Arriba! ¡Arriba, chabelo! ¡Vamos! Con peso o sin peso. Como tú quieras, ¿eh? Puede ser que traigas en la mano la mancuerna o la botella con agua, con arena o sin nada. ¡Sale! ¡Ok! Mete el abdomen, mete el abdomen. Que no se te salga. A mí también me lo digo. ¡Yo también! ¡Yo como tú! ¡Ay, ay, ay! Pecho arriba. Abdomen adentro. ¡Y! ¡Vamos! Espalda derecha. ¡Hombros abajo! ¡Y! ¡Vamos! ¡Well, let's go! ¡Yes! ¡Uf! ¡Solo son 21 minutos! ¡Qué bárbara! ¡Bien hecho! ¿Qué tal? Esto fue para abdomen. Me lo vas a agradecer porque no solo es estética. Que te queden bien los jeans. Que te sientas orgullosa, orgulloso. En traje de baño, en ropa de verano. Sino además es postura. Si hay fuerza en el abdomen, mejora tu postura. Si cerramos la faja abdominal, mejora tu postura. Le dices adiós al dolor de espalda baja. La fuerza emana del abdomen. Wellness Club es lo de hoy. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!